El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en California en respuesta al brote de coronavirus después de confirmarse la primera muerte por el COVID-19 y 53 casos de personas infectadas en esta entidad. La declaración se produce después de la muerte de un residente del condado de Placer relacionada con el coronavirus, quien tenía problemas de salud y era el segundo caso confirmado de COVID-19 del condado. El paciente de 71 años estuvo expuesto al coronavirus entre el 11 y el 21 de febrero durante un viaje internacional a bordo del crucero Grand Princess que partió de San Francisco a México. La declaración también fue motivada por el crucero que se encuentra en la costa de California, donde hay varios pasajeros y miembros de la tripulación que han presentado síntomas de coronavirus, dijo el gobernador Newsom durante una conferencia de prensa. Las autoridades están tratando de localizar a cientos de californianos que desembarcaron del barco Grand Princess en San Francisco el mes pasado, ya que quieren determinar si también podrían haber contraído el virus.